Hola, ¿sus nombres? Margarita Muñoz Daniela Saldías Daniela, ¿en qué carrera fuiste seleccionada? En Rafa Social En Ingeniería Comercial En Diseográfico ¿Por qué elegiste nuestra universidad? Por un tema de donde vivo, por el prestigio de la Universidad de Dios Porque la mejor decían Porque me gusta esta universidad, la llevo interesante y está cerca de mi casa también ¿Cuál es su nombre? Maite González Daniela Andrés, ¿está y trigo? Maite, cuéntame, ¿en qué carrera fuiste seleccionada? En Pedagogía en Inglés En Pedagogía en Educación Física ¿Por qué elegiste nuestra universidad? Porque sé que me entregará todos los elementos que necesito para ser un excelente profesional Siempre me ha gustado la de esta universidad, mi hermano también entró a esta Nosotros somos su bebé Y aquí se construye un nuevo Chile Música ¡Gracias!